Hola, quiero enseñarte a hacer palabras bonitas 3D en Word de la manera más fácil y sencilla. Abro una página nueva en blanco, vamos a disposición y le quiero dar sentido a mi página en horizontal. Luego de que tengo la página en horizontal voy a insertar una forma para darle color a la página. Le voy a dar un color pálido para que la letra se vea mucho más. Me voy a formato de forma, inserto el color que más me guste, en este caso voy a insertar un rosita pálido que me gusta y luego en formato de contorno le quito el contorno. Ahora voy a insertar un Word Art para escribir la palabra, voy a escribir amor, voy a ubicar en el centro y le voy a dar tamaño, además de que voy a buscar la fuente que más me guste para que la letra quede bonita. Le voy a cambiar el color por blanco para que se vea mucho más bonito el efecto. En formato de forma, voy a efecto de texto, ubico 3D y oblicuo, escojo la tercera. Luego en esta flechita se me va a abrir un panel, voy a ubicar 3D y observa lo que hago. En este primer canal voy a colocar 300 y mira, de manera inmediata se forma el 3D en la palabra. Mira el efecto que tan bonito. Ahora empiezo a darle color a cada una de mis letras, los colores que más me gusten. En este momento voy a ubicar colores en la paleta de colores, unos colores que no sean muy fuertes, sino colores más bien pálidos. Eso depende de los colores que te gusten. Puede ser que te gusten más brillantes, puede ser que te gusten más oscuros, también puedes darle solo color, un solo color a toda la palabra, como quieras hacerlo. Lo importante es tu creatividad y tu motivación para hacerlo. Nos quedó preciosa. Ahora quiero duplicar la palabra para escribir mío. Y como ya tiene el efecto, no necesito hacer nada más, solamente cambiar el color a cada una de las letras. Para esta nueva palabra quiero continuar con la misma gama de colores. Para esta nueva palabra quiero continuar con la misma gama de colores. Ahora voy ubicando cada palabra como más me guste el acento y la ubico y le doy tamaño a mío para que me quede un poco más pequeña y no quede igual a amor. De esa manera se pueden notar las dos palabras con más facilidad. Luego de que tienes ya las palabras, puedes continuar decorando la página como más te guste. En este caso voy a insertar una forma de corazón. En formato de forma le quito el fondo, sin fondo y le voy a dar un contorno blanco. Lo voy a dejar con la línea así delgada y voy a llenar toda la página de corazones. Le voy a dar corazones por toda la página, copiar y pegar. Y de esa manera también puedo darle tamaño a cada corazón. Los puedo hacer más pequeños, más grandes, como tú quieras decorar tu página. Y de esa manera también puedo hacer más pequeños, más grandes, como tú quieras decorar tu página. ¡Listo! Mira cómo nos quedó de bonita. Ahora quiero enseñarte otra forma de decorar la página. Voy a ir a insertar otra forma. En este caso voy a insertar una línea sencilla. En formato de forma voy a contorno y le voy a dar en su contorno, lo voy a poner más gruesita porque está muy delgada, que se vea un poquito más. Y también le voy a dar color, pero le voy a dar color blanco. Voy a organizar bien esta línea que vaya cuadrando con las letras. Mira que la línea la puedo mover como yo quiera. Entonces le voy dando ubicación, que me cuadre bien. Y luego voy a empezar a duplicar y a ubicarlas donde yo quiera. Donde más me gusta, en toda la página. Mira que con este diseño también nos ha quedado muy bien. Te espero en el próximo video para que aprendas más cosas bonitas en Word. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!